Hola gente, bienvenidos a Lucha Retro, una vez más, debo decirles que solo queda una de las máscaras que estábamos rifando, nuestro seguidor Israel fue el ganador de la máscara de Kung Fu, la rifa fue transmitida en nuestra página de Facebook, entonces estén pendientes de la siguiente, aún queda la máscara de Fishman. Entre los seguidores de la dinastía Máscaras siempre ha existido el conflicto de saber quién fue mejor luchador, algunos dicen que mil máscaras, mientras otros apuntan al Hércules Potosino Dos Caras. El argumento que usan los seguidores de Mister Personalidad son sus reiterados viajes a Japón, cosa que Dos Caras hizo también, y si bien no tuvo tantos reflectores como su hermano, Dos Caras puso en alto el nombre de México en el país Nipón, a Dos Caras por supuesto que se le conocía en el Japón como un luchador con una técnica a nivel de maestría, pero hay que decir que de una de las cosas que lo puso en el mapa de las estrellas niponas fue su rivalidad con el Gran Sasuke. El Gran Sasuke o The Grey Sasuke es famoso por su larga carrera en varias promociones de lucha libre profesional japonesa, y es reconocido como uno de los luchadores profesionales más famosos dentro y fuera del Japón. Asimismo, Sasuke es ampliamente conocido por su temerario y peligroso estilo aéreo de lucha, habiendo sufrido una gran cantidad de lesiones a lo largo de su carrera. Masanori Murakawa, el nombre real de Sasuke, siempre ha tenido una relación íntima con México, es tanto que fue durante una gira en México durante 1991 para la Asociación de Lucha Libre Universal, que Murakawa adoptó el personaje del Ninja Sasuke, un personaje inspirado en el legendario Sarutobi Sasuke, un mítico ninja de la cultura japonesa. Comenzó entonces a usar un traje negro con una máscara a juego y utilizó un estilo de lucha entre la lucha libre y las artes marciales. Al regresar a Japón después de una segunda gira por México, finalmente cambió su nombre oficialmente a The Grey Sasuke, o para nosotros el Gran Sasuke, y adoptó una máscara roja en blanco y negro, con un patrón de maquillaje Kumadori, que recuerda a la que usaba el luchador japonés Mach Hayato. Sasuke durante sus giras en México encontró en dos caras un rival simplemente invencible, relata a dos caras que la gran cantidad de enfrentamientos que tuvo contra Sasuke, nunca pudo ser derrotado por él, esto gestaría en Sasuke un rencor deportivo enorme, pues en Japón era un luchador de miedo que sin embargo nunca pudo derrotar al luchador de las águilas bicéfalas. Y es que Sasuke cada que regresaba a México recibió unas palizas por parte de dos caras, se dice incluso que en Japón rechazaba tener enfrentamientos con mexicanos si es que no eran el Hércules de San Luis. El colmo para Sasuke fue cuando entró en la empresa universal de Japón, en donde nuevamente dos caras vencería en diversas ocasiones al ninja negro. Pasaron muchas situaciones en la vida de ambos, pero llegamos al punto de la historia cuando Sasuke, quien aparte del luchador era empresario, formaría su propia empresa de lucha libre, la Michinoku Pro Wrestling, y claro, ahora como manda más, contrataría ni más ni menos que a su rival dos caras. La empresa Michinoku haría una lucha donde varios enmascarados se enfrentarían entre sí, y una vez más el titán potosino vencería al ninja loco, llevándolo al límite y retándolo al fin por las máscaras en un hecho que incluso está grabado. Se firmaron los contratos y la lucha se había programado. Entonces se preparó la temporada preámbulo de la batalla de apuesta, con una gira de luchas entre los dos estetas. Sin embargo, ocurriría un accidente que nos privaría a todos de presencial tal mítico encuentro, en un combate aleatorio en Japón, en cierto momento dado, Sasuke sacaría a uno de sus rivales del ring, y preparaba una de sus famosas y letales lanzas desde el cuadrilátero. Entonces ocurriría lo impensable. Sasuke solía llevar unas cintas por fuera de la máscara, simulando la trenza de un samurai, y al arrojarse, estas cintas se entrelazarían con la tercera cuerda, produciéndole un desprendimiento de la máscara, y junto con eso se desprendía también su cuero cabelludo, y esto causaría una lesión de importancia que lo llevaría a retirarse momentáneamente, pues fue incluso llevado a operación. Esto llevó a que el combate entre Karas y Sasuke se postergara hasta el punto en que quedaría olvidada, pues Sasuke estuvo dos años aproximadamente en recuperación. Sasuke regresaría y se centraría más en su carrera de político, y en su papel de director de la empresa de lucha libre que había fundado. Dos Karas por su lado siguió triunfando en México, y poco a poco iba planeando su retiro, provocando que aquella lucha de máscaras fuera archivada, y nunca se volvería a tocar el tema al menos en forma de negociación. Dos Karas argumenta hasta el día de hoy que fácilmente hubiera derrotado al kamikaze japonés, mientras Sasuke nunca más omitió una opinión. Naciendo así la leyenda de una de las batallas más deseadas por los seguidores de Dos Karas, y que lamentablemente nunca pudo llevarse a cabo. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy, estén pendientes de la rifa y de las redes sociales, muchas gracias por escucharnos, nos vemos hasta la próxima.